La nube viene colisionando hace buen rato ya Entonces esto como son a mercado, los buzones no están bien desatorados Es por eso que se atora así Pero ya este es el colmo, ya se atora más Siempre es así, siempre es así, siempre es lo mismo Siempre ustedes son los paganos de toda esta vez Toda la vida, toda la vida Cuidado el hueco, ahorita se cae Rafael Nunca desatoran, nunca hacen nada, las pistas están huecas Por ejemplo, si una persona pasa porque está apurada Se puede caer porque no sabemos dónde está el hueco Acá hay un hueco, ¿verdad? Hay un hueca, cuidado, no te vas a caer Estamos en el Girón Asunción Donde toda esta arteria, toda esta arteria Acaba de colapsar en estos momentos Todo acaba de, por supuesto, de generar problemas ahorita Miren la cantidad de agua, como digo, parece un río, ¿verdad? Parece el río Tarma que está pasando en estos momentos Y lamentablemente, como dice, esto no solo afecta Al final a todos los comercios Ahorita no hay pase en esta arteria Hay otros sectores que se han malogrado Es joven, la lluvia ha sido fuerte Que ha empezado a correr el agua Se han colapsado todos los desagües, joven Lo más triste, señorito, y quiero ser realista Es que solo unas cuantas personas llaman Y los demás no denuncian, ¿verdad? Uno que otro denuncia y así por eso que no les hacen caso, ¿verdad? Es cierto, debemos de ser tan valientes De enfrentarnos a las autoridades Y pedir que, por favor, estos desagües Hay que tener que limpiarlos Y muy seguido en este tiempo de lluvia ¿Aquí cuántas veces ya se ha inundado? De esta manera, como estoy hablando Ya son cuatro a cinco veces ¿En ese año? Sí, en este año nomás Porque acá el que compra no sale Vamos acá Siempre en buen sentido la palabra Necesitan un bote Toda la vida ustedes vecinos pagan la lipa Y olvidados realmente Sí, olvidados y toda esta tragedia Que nos está pasando A nuestros comerciantes ambulatorios Y nos da pena Hasta me da ganas de llorar Porque miren, en esa manera que estamos Justo, ¿verdad? Ustedes supuestamente Bueno, como dice Ahorita tienen que hacer, por supuesto Gracias a la denuncia de algunos vecinos Porque hay otros que no quieren denunciar Lo más triste es que no denuncian Lo más triste es que no quieren denunciar Y la autoridad no hace nada En realidad no hace La promesa hace Pero nada de los canaletas Pero nada lo limpian Mientras le hemos dado apoyo Una vez que se sentaron en la silla Ya se olvidaron de nosotros Ahora, ¿cómo estamos? Mira, acá puede ver buenas conetas No estaría agua así Y ahora, refirme Esta agua, no es de acá Esta agua de Cayiche en Chamayo Por Amazonas Esta agua está dando la vuelta Cayiche en Chamayo Deberían hacer una buena cuneta Este agua ya no veniría por acá Mira, por acá no hay agua, ve Bueno, deberían de jugar De frente al río, ¿verdad? Que está seca, ¿verdad? Claro, pues No dar la vuelta total a este sector, madre Claro, pues ¿Y aquí has perdido el día? Ya perdimos Yo me guardo aquí mis cositas Y el señor solito También está un indigente Que no podía cubrir el agua Ya nosotros teníamos que ayudarle Estábamos sacando con balde Como que está bajándola ¿Le han llamado? Sí, se le ha llamado Y no llega Ahorita también el señor del frente Le está llamando No cree Dice que no está ¿Qué le han dicho? ¿No está? Ajá, que no están Que es mentira Que no creen que este agua está así O sea, ¿qué es lo que estoy viendo? Eso es lo que nosotros Mira, a ver Imaginación, espejismo Eso es lo que nosotros estamos Va a llegar ya cuando ya no haya el agua Claro Ustedes mismos están botando Nosotros mismos estamos desembocando el agua Pero es lo mismo de siempre O sea, no hay drenaje acá Le han pedido las autoridades, ¿verdad, madre? Ya se la ha pedido Y ya a cada autoridad que él hace en su campaña Nosotros hacemos conocer esto Y siempre nos dicen que va a ser la solución Solo vienen a abrazarse Claro, ese día de sus campañas Nos vienen que todo va a haber solución Y después ya El administrador Solamente para que El señor Crisanto Solamente dice Se hace ver que él luce Diciendo que yo estoy ordenando hasta acá Pero al final de cuentas Ahorita, ¿por qué no viene él siquiera a ayudarnos? Esta vivienda En este momento Acá Sacan con baldes Con todo Para que no se llegue a inundar Todo este sector Y esto es lo bueno Que al final los vecinos están apoyando Pero ni los bomberos Nadie viene a ayudarle Ni sierra central El administrador se va a llevar nuestra sombra Miren todo La lluvia en todo el bar Estamos guardando nuestra sombra ¿Acaso nos compadece? No nos compadece a nosotros Claro Muchas gracias Debe, mira Ellos deben tener Si quieren una conciencia Ve que está lloviendo señora Ya dejen su sombra Mañana igualito Pero ellos no Mañana no encontramos nuestra sombra Así mira Tenemos que estar sacando Muchas gracias Es el panorama del Girón Piura Cargando Es increíble Hasta donde está llegando Todo este problema Gracias 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 ¡Gracias!